1, 2, 1, 2, ahora esquivo esta, me agacho, ahí, otra vez, 1, 2, 1, 2, me agacho y la derecha aquí, otra vez, 1, 2, me agacho y la derecha, otra vez, 1, 2, me agacho y la derecha, 1, 2, me agacho y la derecha, me agacho y la derecha, ahí, 1, 2, me agacho y la derecha, ahí, 2, me agacho y la derecha y la izquierda y la derecha, ahí, otra vez, 1, 2, ahí, última vez, 1, 2, muy bien, recuperamos, me suelta un poco, 1, 2, ahí, 1, 1, 2, ahí, activo y la derecha, ahí.